Bueno pues síguela marcando, síguela marcando Hola que tal Nicaragua, yo soy Néstor Robleto el que les habla de Radio Sabrosita 100.1 FM Juegalpa Chontales A continuación yo les voy a hablar sobre las técnicas básicas del locutor de radio Bueno pues para iniciar las recomendaciones de lo que es la locución hay mucha gente que piensa que se toma algo o tomamos algo pues para tener las voces así pero por lo general es todo completamente natural lo que sí que hay recomendaciones cuando andamos completamente enfermos de lo que es gripe tos o cosas así nosotros lo que hacemos es tratar de cuidarnos y hablar poco menos para no afectar nuestro machete al día a día Bueno y también otro punto que tenemos que nosotros tenemos que tener organizada la música siempre y cuando sea el tipo de género que la audiencia nos pida como por ejemplo nosotros tenemos organizada la música género reggaetón género urbano hip hop salsa, merengue entre muchas otras cosas también y por supuesto también tenemos que tener una ecualización donde no vaya a afectar a los diferentes equipos de sonido con salidas muy fuertes audio extremadamente fatal como le llamamos popularmente y una ecualización perfecta también tenemos la interacción de lo que es el micrófono el cual nos permite que ustedes nos escuchen claramente y por supuesto también tenemos lo que es la comunicación con ustedes la comunicación telefónica que nos permite que nomás suene el teléfono rápidamente les tenemos que contestar interactuar con ustedes amablemente y con placer con todas las canciones bueno pues señores esto fue uno de los pequeños tips que su servidor Néstor Robleto les ofrece para aquellos compañeros que vienen integrándose a lo que es la voz radial así que saludito para todas la gente de Nicaragua desde Radio Sabrosita 100.1 FM Néstor Robleto Néstor Robleto